Juan David Arias y Kevin José Jiménez Yo no sé cómo van a ser, pero tú serás para mí Para ti fue que yo nací, tú naciste pa' mí también Quieren que lo nuestro se acabe y no saben lo grande que hay entre los dos Si yo a ti no puedo olvidarte por mucho que quieran destruir nuestro amor Si yo a ti no puedo olvidarte por mucho que quieran destruir nuestro amor No lo intenten más por favor, que eso nunca puede ocurrir Ay no ven que es lo que une Dios, nada lo podrá destruir Ay no ven que es lo que une Dios, nada lo podrá destruir Perdónenme pero no puedo dejarla porque ella soy yo No ven que es muy grande y sincero lo que ahora sentimos los dos Perdónenme pero le ruego no pidan eso por favor Porque yo me muero primero antes de perder a mi amor En Maracaibo, Robert Ibarra Y en el Valle, Fijo Seque Hermanitos, Juan David y Juan Manuel Gélez Junior Hay la confianza que me han dado, la respeto y siempre lo haré Y cuando uno esté enamorado, nada lo puede detener Porque el amor es lo más grande que Dios nos ha dado y hay que respetar Nunca hay que impedírselo a nadie cuando uno lo quiere y uno quiere amar Nunca hay que impedírselo a nadie cuando uno lo quiere y uno quiere amar Y es grande lo que siento yo Y nada me va a hacer cambiar Y lo mismo siente mi amor Siempre juntos vamos a estar Y lo mismo siente mi amor Siempre juntos vamos a estar Perdónenme pero le ruego no pidan eso por favor No ven que es muy grande y sincero lo que ahora sentimos los dos Perdónenme pero le ruego no pidan eso por favor Porque yo me muero primero antes de perder a mi amor Perdónenme pero no puedo dejarla porque ella soy yo No ven que es muy grande y sincero lo que ahora sentimos los dos No ven que es muy grande y sincero lo que ahora sentimos los dos Perdónenme pero le ruego no pidan eso por favor